Soy Ana María Mayor y esto es para Leyendo Poesía en Casa. Les voy a leer El temblor. Era marzo de encierros, de clausuras, de ventanas cerradas con diablos deambulando en las laderas. Era abril, amarillo como un sapo cantando con el viento. Era mayo y sus diluvios, dragones del silencio que asolaban las calles. Era otoño transformando el paisaje con las diucas trinándole al hastío. Y eras vos en azul entre la niebla. Vos a lo lejos que iluminabas la noche como un fuego. Y para mí bastaba y no sabías. Y era marzo apenas la tristeza, sostenida en las ramas desnudas de las lengas. Era abril, solitario y escuálido, preanunciando la nieve, los fantasmas, sus trapos, sus ojeras. Era mayo y esas lluvias perfumadas de tierra que empapaban mi rostro. Y eras vos a lo lejos, vos y yo, con nuestras soledades tan disímiles. Y la lluvia, las lluvias y el recuerdo invadiéndolo todo. Y era el amor, un abismo cavado en las entrañas habitando imposibles. Y eras vos, esa imagen borrosa en la distancia, el aullido acallado entre mis labios y el cuerpo. Y eras vos, el encierro, la clausura, las ventanas cerradas, los diablos deambulando en la montaña. Vos, el temblor de lo prohibido. Gracias.